Tenía como 13, 14 años. No tuve la oportunidad de jugar con Calixto González, con Los Palacios, con toda esa gente de María Lava. Calixto fue compañero mío con el equipo de los Tigres de Torice, el campeonato profesional. Pues sí, entonces a la oportunidad de firmar profesional, me den el campeonato profesional de aquí de Colombia con los Tigres y me voy bien, gracias a Dios. Entonces ellos decidieron que podía viajar a Estados Unidos. ¿Año qué? ¿1900? En el 87. En el 87, en el 87, en el 88. Eres el primer jugador de mala gana que firma un... O sea, una organización de Estados Unidos. Correcto, correcto, sí. Parece que sí. Sí, 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 está considerado que la mayoría de las entrevistas me han dicho que tú eres el primero que sabe. Sí, bueno, entonces yo me hice la prueba jugando acá con el equipo de Torice, participando acá en el campeonato profesional de Colombia. Me dijeron que lo hice bien y ellos decidieron que debía viajar a Estados Unidos. Yo viajé en marzo a Estados Unidos y ellos me explicaron, llegan aquí y llegué a Lakeland, ahí en Tampa, en Lakeland, en Estados Unidos, el campo de entrenamiento de los Tigres de Torice. Correcto. Todo se dio y yo llegué allá. Empezaron las prácticas y gracias a Dios me fue bien en la primera temporada. La segunda temporada me ascienden a clase A. ¿Clase A? Clase A, sí, con los Tigres de Torice. Así que tú jugaste a clase A, tú jugaste a clase A. Claro, sí, sí, yo viajé dos años a Estados Unidos y a Dominicano, bueno, cuando regrese a Estados Unidos la primera temporada, como no hicieron campanato acá profesional en Colombia, decidieron mandarme a Republicana, a República Dominicana. O sea, para seguir, vamos a estar quietos. Pero uno de ahí está jugando, ahí desarrollándome. Seguí a República Dominicana y me voy bien, gracias a Dios me voy bien, pero tuve una pequeña lesión, pero ya después me recuperé y regresé. Ya en marzo, ya había estado sonido. En Estados Unidos me ascendieron a la clase A. Ah, tú eres clase A, tú llegué a clase A. Sí, gracias A, pero sí que, o sea, me costré algo inseguro, alguna cosita, pero no me sentí. Tienes que fortalecer. No, es que no es fácil, no es fácil, porque esa es otra cultura, otro deporte. Claro, claro. La historia del vehículo de Estados Unidos tiene una historia que viene de mucho tiempo atrás. La gente piensa que es fácil, no. Trabajar fuerte y fortalecer, porque es bien fuerte. Es muy complicado. Tienes que trabajar con una amiguita inseguro y fallecer. El idioma, la comida, no es fácil, no es fácil. Me ascendieron a la clase A, tenía que fortalecer más y no me voy, no me voy tan bien en la clase A. Ahora los pelados, Freddy, perdóname que te haga, ahora los pelados tienen videollamadas. Se hablan con las mamás todos los días, tienen internet, tienen todo, antes no había nada de eso. Claro que sí, sí. Y eso influyó mucho en la parte emocional. Es así, sí, es así. Estados Unidos era una cosa como si fuera otro mundo. Es así. Ahora no, tú tienes televisión, tú tienes videollamadas y todo día estás hablando con tu mamá y tu papá, pero antes no había nada de eso. No, no, antes era bastante difícil. Difícil. Ya tres meses. En tres meses, los entrenamientos físicos que se formaban aquí, allá te cambiaban todo, la comunicación. No, no, sí, allá las practiqué todos los días, todos los días. Allá se descansa si llueve, si algo de lluvia o el día del juego de estrellas, lo demás es todos los días. ¿Tú recuerdas cuánto jorrón pegaste tú como bebador, como bebolista? No, sí, o sea, como profesional. En Estados Unidos batió un jorrón. Sí. Acá, como en Colombia, tiene Ventagena, batió jorrón. No lo contaste nunca. En Barranquilla. Como decís, Maladona metió mis gols. ¿Pedé metió mis gols? Esa estadística teníamos que averiguarla. Ah, para irle favorable. Pero pasaste más de 30 jorrones, tu vida. Por ahí, o sea, haciéndole la pregunta a los anotadores oficiales. Sí. ¿Cuántos jorrones metió Freddy Padilla ese? Claro, para hacerle esas preguntas. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuál ha sido el mejor pinche que ha dado Malagana para ti? ¿Quién es? Mejor lanzador. Acá ha habido buenos lanzadores. Tuve la oportunidad ya de los veteranos, señores de Inzo Herrera, un buen lanzador. Sí. Conociste a un señor, muchacho que mienta mucho, que no era de aquí, José Gutiérrez. Claro, también un buen lanzador, José Gutiérrez. Muchacho Angulo, que era Rubén Angulo. También me dicen que fue muy bueno. Un buen lanzador, Rafael. Muchacho Rafael Quintín, que ese también. También. Conociste a un muchacho apellido Valiente, que lo mató un carro, que me dicen que era muy bueno. Hijo del señor Emilio Valiente. Él lo canse a ver jugar junto con mi hermano. Con André Beltrán. Con una categoría juvenil. André Padilla. No sé por qué iba André Beltrán, André Padilla. André Padilla. En una categoría juvenil, algo así. Un equipo que Curi. Creo que lo patricionaba. Sí, sí, Curi. Ahí lo alcanzaba él. No lo hacían tan mal. Pero parece que él era como un film. ¿Tú te consideras que eres el mejor jugador que ha dado Malagana? O sea, gracias a Dios lo que ha hecho. Yo te digo una cosa. Los lindos miren las cosas por lo que se produzca. O sea, yo te digo una cosa. ¿Quién es el mejor pelotero? El que más batió. Claro, claro. ¿Quién es el mejor jugador, el mejor guante? El que más coyó. Ahora, ¿quién ha sido el jugador de esa temporada primero que sale? Que juega en los tiempos de Detroit, que fue borronero, que hace una historia en el béisbol de Estados Unidos, como decir así, como en sentido de lo que produjo como béisbolista. Yo confiero que fuiste tú, ¿cierto? No sé. Sí, sí, claro, claro. Porque en María Lavada me dicen que el mejor jugador que ha dado María Lavada por lo que hizo, por la selección Colombia y eso, está entre Calixto González como pitcher y Eñato Guardo. O sea, te acuerdas Rafa Guardo, que hubo varias veces en Colombia. Sí, sí, sí. ¿Tú, bate con Colombia? Sí, tuve selección, eso es decir, puedo considerar una selección Colombia, tuve muchos juegos de estrellas. Correcto. Los mejores, sí, hicieron un campeonato acá participando como un nacional, con profesionales y gracias a Dios estuve en el juego de estrellas, se considera que los mejores están en el juego de estrellas, tuve una selección Colombia. ¿Cuál ha sido el pinche más difícil para batearle? No, a mí no me caí piches, difícil, no los piches es difícil para batear. Tú le bateaste a dos, pero ¿cuál era el más difícil? No, es difícil. Que te cogía la caída. Sergio Ruiz de acá de Sin Serín, un gran lanzamiento. ¿Te lo ponía difícil? Sí, Sergio Ruiz, sí. Sí. Yo ni Pantoja. Sí. Un lanzador de difícil, Pantoja. Ellos tienen una relación muy íntima con Malagana. Sí. Sergio Ruiz me dice que nació aquí también en Malagana. O sea, Sergio nació en Sin Serín. Que no, no, que se hizo como béisbolista. No, aquí, claro, claro. Que el mismo Ronaldo Hernández, que ahora es que está ahí. No, no, sí. Me dicen que este, que el sí también venía mucho aquí, que Freire venía mucho aquí. ¿Quién? Los jugadores famosos de Sin Serín siempre se hicieron aquí con ustedes. Sí, muchachos buenos, buenos jugadores. Pues Sin Serín es grande, también. Freire, ¿el reto? ¿Cómo? El reto, Freire. Freire, también venía mucho aquí. Sí, claro. Porque Malagana era como que tenía la estructura, pues. El estadio, los técnicos, Sin Serín tenía el talento, pero ellos se formaron aquí. Sí, sí, buenos, buenos muchachos, buenos compañeros, buenos jugadores. Una de las anécdotas más famosas que Freddy y Parías se acuerdan en el béisbol, de que pegó un jorrón con base llena que Malagana... Ah, sí, claro. Eso se dio en Cartagena. ¿En Cartagena? Y batí jorrón con base llena el Día de las Madres. El Día de las Madres. ¿Se estaba jugando con quién? Sí, estábamos enfrentando el equipo de Tusbacos. ¿Malagana? No, el equipo de Tusbacos, la primera categoría. ¿Y tú jugabas con quién? Con el equipo de Tusbacos. Ah, ya, ya, ya. Y jugabas con un contraequipo de Petroquímica. Petroquímica con...